Estamos de vuelta en zona deportiva, es momento de representarles nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Es tiempo de volver a las canchas, a las pistas, a las piscinas. Se acerca el momento de dar la bienvenida a nuestros deportistas que regresan después de una larga ausencia, a esta que es su otra casa. Y queremos que este reencuentro sea lo más grato y seguro posible. Ese es nuestro nuevo reto. Esta vez competiremos no solo por medallas y podios, por más puntos y mejores tiempos, sino también por el bienestar de nuestros deportistas, de sus familias y de toda la comunidad deportiva que engrandece a Guatemala. En las federaciones y asociaciones que conforman CDAG, no escatimaremos esfuerzos para que esto sea posible, y con el espíritu de excelencia que caracteriza a nuestra comunidad deportiva, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta nueva etapa sea un éxito, protegiendo la salud de todos y cada uno de sus miembros. Nos hemos preparado para este momento. Tenemos el conocimiento y la voluntad de brindar un espacio confiable a los mejores hijos de Guatemala, para que puedan con seguridad seguir luchando por alcanzar sus sueños. El rugby es un deporte que enfrenta a dos equipos formados por 15 jugadores cada uno. El objetivo es llevar una pelota hasta la zona de anotación detrás de la línea final del campo. También es posible anotar puntos al patear la pelota entre los postes que se ubican al final de la cancha. Aunque es un deporte muy rudo, se distingue por el buen comportamiento de quienes lo practican. Es extremadamente raro que surja una pelea entre dos rivales durante un juego, y además, las decisiones de los árbitros nunca se discuten. El rugby moderno, al igual que el fútbol moderno, son en realidad una evolución directa del fútbol medieval británico, conocido como fútbol de carnaval. Este era un juego de pelota violento y de reglas variables, en el que se usaban tanto las manos como los pies, así como la fuerza para detener a los competidores. El rugby terminó separándose completamente del fútbol de carnaval en 1848, cuando los estudiantes del Colegio Rugby de Inglaterra pusieron por primera vez por escrito las reglas de esta disciplina. Actualmente es practicado en 117 países alrededor del mundo, y se estima que hay más de 400 millones de personas aficionadas a esta disciplina. El rugby llegó a nuestro país en el año 2007, cuando en Quetzaltenango se fundó el Xela Rugby Football Club, como iniciativa de un colegio privado de esa localidad. En octubre de 2013 se conforma la Asociación Guatemala de Rugby, que actualmente tiene el estatus de miembro asociado de la Confederación Sudamericana de Rugby. En el corazón de la Zona 5 de la Ciudad Capital podemos encontrar uno de los escenarios deportivos más importantes y significativos de nuestro país. El gimnasio Teodoro Palacios Flores fue construido en 1950, con motivo de la realización de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en Guatemala. Un detalle importante del gimnasio Teodoro Palacios Flores es que desde 1972 lleva el nombre de uno de los más grandes deportistas de nuestra historia. Oriundo de Izabal, Teodoro Palacios Flores destacó a lo largo de su carrera en la modalidad de salto de altura y baloncesto. Actualmente el gimnasio Teodoro Palacios Flores es conocido como la Catedral del Baloncesto de Guatemala. Entre las más grandes figuras de este deporte que han competido en sus instalaciones podemos mencionar a Ernesto Milian, Enrique Amaya, Guayo Alvarado, Julio Sanchinelli, La Chaparra Sandoval, Margot Guerra, Linda Paz y muchas estrellas más. Sin embargo, son muchos otros los eventos que se pueden realizar dentro del gimnasio, entre los que podemos mencionar voleibol, lucha olímpica, badminton, taekwondo, gimnasia, fútbol sala, esgrima y otros. También ha sido escenario de espectáculos culturales y artísticos a través de los años. Por si fuera poco, en el año 2000, el gimnasio vibró al ser subsede del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala de la FIFA, en el que Guatemala fue el país anfitrión. Con una capacidad de 3.626 butacas, es uno de los gimnasios más grandes de Guatemala. A pesar de que ya pasaron 70 años desde que se construyó, vale la pena resaltar que el diseño arquitectónico del gimnasio estaba muy por delante de su época. Por ejemplo, tiene la característica de ser uno de los primeros edificios de Guatemala en contar con un diseño antisísmico. El gimnasio cuenta con tres canchas de baloncesto, dos laterales y una central, la cual se distingue por las canastas elevadizas que posee. Los graderíos se dividen en generales, preferencia, tribuna y palco, además de un área de prensa deportiva. Si quieres practicar el deporte del baloncesto, debes conocer el gimnasio Teodoro Palacios Flores. A través de la Federación Nacional de esta disciplina, podrás acceder a una gran cantidad de cursos y entrenamientos para iniciarte en la práctica de este deporte. Recuerden nuestras redes sociales, produccionesdeportivas.com. Ya llegamos a más de 200 mil seguidores en Producciones Deportivas en Facebook, Twitter, arroba Pro Deportivas y nuestro canal de YouTube con más de 3 millones de reproducciones. Es todo junto, Videos Zona Deportiva. Ya nos vemos con mucho más.